Estamos aquí en Bailar Casino, pero precisamente con la música de quién? De Félix Baloy y su Cuban Song, All Star. Cuando me oyen cantar, todos empiezan a bailar, es la música nueva que todos quieren gozar. El mambo, el chachachá, el pozambique y el sol, la rumba y el guaguacón, se alborota el corazón. Sonero soy quien el mundo represento, a mi país con talento y movimiento. Las mujeres siempre tienen algo que nos hipotiza, no sé si es que el caminar con delicada sonrisa. Si está caminando y a una chica ve pasar, regálale una rosa, una azucena, un clave. Sonero soy quien el mundo represento, a mi país con talento y movimiento. Todas las muchachas son iguales que una canción, que mientras más tú las tocas, me llenan de emoción. Como soy un puerto cubano y en La Habana ahora estoy, soy el negrito a la vida y me llamo Félix Baloy. Camina Selectino Con mi voz, el piano tumba y clave, soy el que soy y tengo la llave. Con mi voz, el piano tumba y la clave, yo soy el que soy y tengo la llave. Con mi voz, el piano tumba y la clave, yo soy el que soy y tengo la llave. Con mi voz, el piano tumba y la clave, soy el que soy y tengo la llave. Con mi voz, mi voz, el piano tumba y la clave, yo soy y tengo la llave. Oye, qué lindo Con mi voz, el piano tumba y clave Soy el que soy y tengo la llave Ay, cuando viajo para el mundo Yo aprendo muchas cosas Lo mismo de la cultura que también da la sabrosura Con mi voz, el piano tumba y clave Soy el que soy y tengo la llave Y por eso, ahí va Y tengo la llave 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 Venga, baila conmigo Más bonito, mi son con tu voz Y tengo la llave Soy el que soy, y tengo la llave